¿Qué pasa si Diego Bonetto se ha convertido en uno de los solteros más codiciados? En la producción de Netflix se interpretó al cantante, y por las escenas subidas de tono que tuvo con Camila Sot y, quien dio vida a Isabel a Camil, los relacionaron sentimentalmente. Pero anteriormente, Bonetto tuvo una relación con Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro. Sin embargo, ninguna de ellas es quien supuestamente ya porta un anillo de compromiso, romance secreto. La periodista Nelsia Carrillo asegura que Diego se comprometió con una joven uruguaya de nombre Florencia, con quien, se dice, mantiene un romance secreto desde hace meses. Exclusiva Exclusiva Esta semana ha sido muy intensa pero a la vez gratificante para el actor Almohadilla Diego Bonetto pues recibió el premio a Mejor Actor Internacional por Almohadilla Luis Miguella Serie por parte de la revista Arroba Xpain. Pero, ¿adivinen a quién le dio su mayor galardón? Pues a su novia Florencia. El actor y cantante se ha comprometido en matrimonio con su novia. Según lo que me contaron se comprometieron en Madrid el martes, publicó la comunicadora en Instagram. Junto a una imagen del actor, y una captura de pantalla donde se lee una serie de cualidades, Carrillo explicó, los dos llevan casi cuatro meses de relación. Después de que se comprometieron ella compartió esta dedicatoria para él. ¡Felicidades! Hace un mes, la misma periodista contó un poco más sobre Florencia, a quien describió como una mujer apasionada en su profesión. Según indicó, la joven radica en Nueva York, y trabaja desde hace dos años en el DPA, Departamento de Asuntos Políticos de la ONU. Reconoce GQ. Diego Boneta viajó a Madrid, España, para recibir el premio Mejor Actor Internacional de la revista GQ, de manos de su compañero Oscar Jaenada. Ambos trabajaron juntos en la exitosa serie de Netflix, Luis Miguel como padre e hijo lo cual le trajo reconocimiento a pesar de que él ya quiere dejar a un lado ese papel y concentrarse en sus nuevos proyectos. Sigue leyendo, más Natalia Telles se destapó el pecho para enseñar su tatuaje más video. Eduardo Yañez si puedes ser tierno, revela que está enamorado de Angélica Rivera más me siento infinitamente culpable, declara madre de Gloria Trevi al recordar tormentoso. Pasado de su hija más confiesa Andrea Legarreta como es su vida íntima en hoy, y deja mal parado a Eric Rubin más rompe el silencio Ingrid Coronado tras renunciar, a Televisión Azteca, y se olvide de ven a la luz.